Cuba apuesta por el turismo de naturaleza como una modalidad inclusiva, sostenible y de aprendizaje, afirmó el jefe de grupo de eventos incentivos de la agencia de viajes Ecotour, Longino Frankis, al argumentar el por qué un evento como Turnad es valioso para promover la gestión de la industria turística cubana. Es que no podemos hablar de turismo de naturaleza si no respetamos y admiramos el esfuerzo de los actores locales. Y de los encadenamientos necesarios entre las entidades turísticas con las universidades, con los centros de ciencia, con las instituciones científicas, con las instituciones culturales. Turismo de naturaleza es integración, es armonía, es paz. Organizado por el Ministerio de Turismo y la agencia Ecotour como receptivo, Turnad 2024 involucra en sus recorridos a más de 36 comunidades del oriente sur del país, identifica atractivos locales y contribuye a diversificar ofertas turísticas competitivas. Se decidió hace dos años, se organizara en el oriente sur de Cuba, por las potencialidades, por la cantidad de atractivos, por el esfuerzo de estas tres provincias para potenciarse como destinos de naturaleza, por el trabajo integrado de los actores locales. Y realmente hoy Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo exhiben una potencialidad en sus montañas, en su llanura, y hoy es un elemento contribuyente a la agenda de desarrollo sostenible que ONU Turismo nos propone. Del programa de Turnad 2024, resaltan los recorridos por fincas, senderos, safaris, destinos náuticos, así como conferencias magistrales y visitas a parajes históricos como la Sierra Maestra, la Playa Las Coloradas, la Gran Piedra y el segundo y tercer Frente Oriental. Marisela Recasenas, Canal Cubano de Noticias.